con nuestro compromiso y efectivamente ahí había la traba de la justicia del juez laboral una vez que se dilucide este tema con toda seguridad se va a poder cancelar es más esta semana he pedido ya que el director de sapsa en liquidación pueda presentarme un plan y que primeros días de julio se esté por lo menos dando algún anticipo a los trabajadores de sapsa de esa manera el ministro de obras públicas espera que durante la primera semana del mes de julio se pueda realizar el pago a los ex trabajadores de sapsa la autoridad recordó que alrededor del 80 por ciento de los mismos pasaron a nabol según el ministro un 20 por ciento cumplía una doble función en sapsa el 20 por ciento es el que cumplía doble función es decir yo no podría tener doble director nacional regional doble contador etcétera etcétera son ellos los que seguramente se han visto perjudicados pero estamos con la firma convicción de que ya al otro mes de julio vamos a empezar a darle solución el ministro de obras públicas indicó que existe la predisposición para usar con las deudas pendientes vamos a otros temas buenas noticias para el departamento de la paz porque la